3 no no vale Ipsy Danger vale de la primera peli Jager más conocido de todos y este es el primero vale este es el que inicialmente pilotaban los hermanos Jansi y Rallig vale al principio de la peli que tienen esa escena tan guapa en el mar que rescatan un barco luego pues pasa lo que pasa voy a hacer spoiler aunque es una peli de 2013 yo creo que la los que estáis interesados en el juego pues en principio podríais haber visto las pelis si no las habéis visto es un juego muy sencillo vale es un juego muy sencillo las cartas son muy fáciles de llevar es todo muy fácil pero claro si os gustan las pelis si las habéis visto pues el juego es bastante similar a las batallas vale de hecho algunas de las habilidades de los Jagers y los Kaius pues están imitadas al a la forma en la que realizan los ataques en las películas algunas vale vale este es un Jager de nivel de tipo 4 vale puede recibir hasta 4 daños más que el otro Jitsi que tengo 3 de movimiento eso es igual 3 de carga este tiene más carga 2 de munición 2 de habilidad 2 de ataque 4 2 de habilidad 2 de defensa 4 4 de ataque 4 de defensa pero si llevas a los dos hermanos vale en el Jitsi tendrían 3 de habilidad porque son los únicos del juego que yo sepa que combinan con 3 de habilidad que son 3 puntos vale de 1, 2 y 3 que te permite pues colocar el marcadorcito ahí y darte ese más 3 que tendrías 4 de ataque 4 de defensa más 3 7 de ataque 7 de defensa no está nada mal siendo además un Jager de categoría 4 está muy bien como ya he dicho pues tienes 5 fichas de mejora de elegir 2 suyas y 3 que tengo yo opcionales vamos mezcladas que puedes utilizar vale pues la que he puesto Jager legendario si Jager sufre daño gana dos veces las bonificaciones de habilidad de las conexiones de piloto vale wow si tienes un 3 te hacen un daño por ejemplo tienes estos dos pilotos y te hacen un daño tendrías 6 en las siguientes tiradas 6 más tus 4 dados son 10 dados de ataque 10 dados de defensa ostras vaya ficha de mejora vale vale y luego como he dicho pues puedes combinar con otros pilotos estos dos pilotos ya tienen 6 habilidades concentrarse y dinamo son muy interesantes los tiene Rarig puesto que concentrarse te permite añadir una habilidad ya tendrías 8 si no tuvieras esta carta activa dinamo te permite aumentar la carga la carta de de deriva profunda pues te gasta una de carga y normalmente con la dinamo pues te la recuperas indestructible piloto solitario que es para repetir tirada en caso de que te quedes a solas si te queda una ficha matar a un piloto por resultado de efectos de daño en la cabina pues hay pilotos que tienen una habilidad para repetir las tiradas de mantenimiento vamos las tiradas que hay que realizar al final del turno para ver si se mantiene activo el Jaeger y sigue combatiendo tiene dos desventajas pierde sus dados de habilidad extra su combinación de un rival desaparece luego tendrían 4 y 4 y podrías perder al final de cada turno podría caer el Jaeger por lo que digo que es bastante difícil manejarlo en solitario vale lanzador de plasma cuesta 1 de carga este Jaeger tiene 3 ataque a distancia puedes gastar otro de carga y estarías gastando 2 para ganar un poder en este ataque no es muy potente esta carta si es largo alcance menos 2 de habilidad hace táctica normal espada de cadena que ya lo hemos explicado en el otro Jaeger en el en el Avenger una ataca de cuerpo a cuerpo gasta 1 de carga y tienes 2 de poder en ese ataque más interesante que la otra turbina de vortex cuesta 1 de munición ataca cuerpo a cuerpo no puedes usar no puedes usar la habilidad cuando realices este ataque no me gusta mucho esta carta tu objetivo a cambio no puede usar su armadura cuando realices este ataque bueno está bien imaginemos que la turbina de vortex pues la haces en el arco trasero del enemigo al enemigo directamente lo fulminas porque lo que tengas en ataque bueno en este caso pues el Jaeger solo tiene 2 solo aplicas a full sin que el se pueda defender porque el solo se podría defender con la armadura vale no podría usar la habilidad para defenderse luego esta es una carta muy interesante para disparar por detrás a los Kaius uy que malo es este Jaeger pico de energía recupera tu energía o corre esto ya lo hemos dicho deriva profunda activa los atributos de los pilotos que en este caso creo que había no no activa si estos 2 no activan otro ataque pero bueno activa los atributos de los pilotos y realiza un ataque cuerpo a cuerpo con las bonificaciones y ventajas que te hayan activado a los pilotos claro lanzarlo de plasma que ya lo he explicado y listo Gypsy Danger vale lo mismo que el otro pues he pintado la peana y diréis joder vaya cosa más llamativa digo ya pues precisamente por eso lo he hecho para que brille se vea bien la peana y se pueda saber pues el arco frontal y trasero de los ataques sobre todo de ataques a distancia porque de cuerpo a cuerpo vienen marcados vienen una flechita y un nombre en cada lado de los que son frontales dos flechitas y el nombre vale entonces estos Jägers originales los primeros de la primera hornada vienen así marcados los de la segunda ya no por detrás los que son arco trasero ya no llevan nada están lisos vale sin embargo pues este que es de la segunda hornada tiene digamos que está peor vale está mejor pintado a mí me gusta más la pintura que han hecho a estos Jägers que los iniciales no sé por qué pero bueno y sin embargo pues en lugar de ponerle el nombre aquí delante y las dos marquitas frontales pues directamente han puesto una muesca gorda que yo la he pintarrajeado para que se vea vale y luego no han puesto nada pero claro esto te da la ventaja cuando realizas ataques cuerpo a cuerpo vale cuando realizas ataques cuerpo a cuerpo pues pues sí lo puedes ver vale cuál es frontal cuál es trasero lo puedes ver pero cuando realizas ataques a distancia pues sí por ejemplo imaginaos que está así vale en esta posición lo voy a acercar pues está en esta posición este Jäger ataca vamos a coger un callu vale este Jäger ataca un callu que está digamos en esta posición vamos a poner así vale pues esta raya azul se alarga y si toca la base del callu pues le ataca si no toca si hace así está tocando solo con naranja vale entonces solo hay una parte naranja y no puede realizar un ataque normalmente los Jägers bueno casi todas las figuras salvo que diga lo contrario no pueden hacer ataques por su cuerpo trasero vale salvo que una carta lo permita como algunos callus y algún Jäger es posible que también vale creo que el Fénix creo que lo hace vale el Jäger Fénix lo hace vale y este por ejemplo si este estuviera atacando si estuviera atacando el callu pues tendría toda la figura enemiga en el arco frontal imaginaos que está aquí vale que está un poco así que está un poco separada vale o más distancia no veríais claramente no veríais de forma nítida pues si este está atacando o no vale imaginaos así tendrías que ver que corta el plano vale y que pues parte de la figura de sobre todo de la peana vale de esta figura sobrepasa el plano frontal con lo cual este ataque frontal de esta figura a esta figura se podría realizar vale mientras que esta figura no puede realizar ataques con el arco trasero y no podría atacar a esta figura vale tendría que estar colocada vamos a poner esto no lo voy a tocar por ejemplo así así podría hacer en su arco frontal así vale como máximo por eso digo que los he pintado por eso vale porque es necesario diferenciar las figuras y ver un poquito como se realizan los ataques sobre todo para no tener en la cabeza todo el rato eso y que te puedas confundir que antes de empezar un combate a distancia pues puedas discutir con los con los jugadores y eso no es muy práctico la verdad no es muy interesante pues Gypsy Danger la figura original de la peli original que no sé por qué fue tendría que haber sido esta la que viniera en la caja básica esta Charon Alfa no es protagonista pero este sí es protagonista en mi opinión tendría que haber venido esta junto pues este no sé si es de la primera o la segunda pero bueno junto con el que estaba con el Secret con este vale ah no el leatherback el espalda plateada el que parece un gorila si hubiera venido este con el que parece un gorila pues hubiera estado chulo pero bueno hicieron la caja básica con los de la segunda peli no está mal vale yo les he pintado un poquito de dorado un poquito de defectos para que tuviera más roña la figura que pareciera más gastada vale estaba muy decorada y estaba muy bonita pero para mi gusto estaba demasiado plana pero bueno esos son gustos y así es